¡Alejandra Valgorria reapareció en Esto es Guerra! ¿Qué hizo Zahid Palao al verla? Alejandra Valgorria regresó a Esto es Guerra para apoyar a los combatientes en la gran final y durante su visita lanzó un contundente mensaje por lo que la relación de Zahid Palao no pasó desapercibida. La combatiente reapareció en el programa tras estar varias semanas ausentes debido a una lesión en el hombro mientras Alejandra daba detalles de la próxima operación a la que será sometida. Zahid Palao no pudo ni mirarla a los ojos ni siquiera un segundo y solamente se limitó a mirar al piso. Lo que sí hizo fue aplaudirla por su falliente testimonio. A mí si ya te conozco a que Almeja vas a estar haciendo todo, así que es algo un poquito más, no es tan complicado, pero sí me limita bastante. ¡Muy bien! ¡Ya estamos todos completitos! ¡Guerreros y combatientes! Palao y Alejandra Valgorria reaparecen juntos pero se lucen fríos y distantes tras Zampai. Este domingo 18 de diciembre durante una chocolatada navideña organizada por Sergio Valgorria, padre de la empresaria y el actual alcalde de Chaclacayo. Se puede observar al samurái acompañando a Alejandra Valgorria en el show infantil que ella lideró. El guerrero estaba a un lado del escenario mirando el espectáculo. En otro momento el padre de Alejandra quiere tomarse un selfie con la pareja, pero en ningún momento se aprecia que Zahid la abrase o alguna muestra de amor. Por lo contrario, existe cierta incomodidad, tensión y hasta se agarra la cabeza mientras su suegro intenta captar la fotografía juntos. No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.